Ya sabes que a partir de mañana te va a tocar llevar mascarilla sí o sí, va a ser obligatorio. Y algo de lo que no se habla, porque sí se habla mucho de los diferentes tipos de mascarilla que hay, te enseñan cómo ponértela, hay incluso una galería de moda donde pasan modelos con su mascarilla sofisticada, no nos están explicando las consecuencias negativas, nocivas que pueden tener para nuestra salud. Hay un estudio que ha salido recientemente en Estados Unidos, donde se demuestra que si uno lleva mascarilla más de 30 minutos, exhala su propio dióxido de carbono, su propio CO2. Eso hace que te intoxiques, con lo cual tu sistema inmunitario se ve perjudicado. Y esto es ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que ir con cuidado con estas cosas, por eso hoy vamos a hablar con todo un profesional técnico, sociosanitario, diplomado en nutrición y masaje ayurveda, también diplomado en naturopatía, terapias complementarias, constelador familiar, diplomado en acompañamiento del duelo. Él es Sergio Salgado y nos visita en Pandora. Sergio, bienvenido. Muchas gracias. ¿Tú te pones mascarilla cuando vas por la calle? Pues, por lo pronto, no. Por lo pronto, no. Por lo pronto, no. Eres muy insensato y muy responsable. Bueno, tengo libertad todavía. Como mínimo hasta mañana tenemos la libertad de poder elegir. A partir de mañana, por lo visto, esa libertad desaparece. Dice que a partir de seis años, o de una persona mayor de seis años, deberá llevar mascarilla sí o sí. La cuestión es, ¿es cierto que llevar mascarilla puede ser nocio para la salud y que puede perjudicar a nuestro sistema inmunitario? Bueno, sí que han salido estudios, como decías, en Estados Unidos. Han realizado unos científicos y unos médicos de un hospital de Nueva York. Un estudio de que a partir de media hora empiezas a volver a tragar tu propio CO2, lo que vas exhalando, el CO2, y empiezas a intoxicarte. Entonces, estamos completamente en contra de lo que debemos hacer, que es fortalecer nuestro sistema inmunológico. Yo estoy diciendo últimamente, desde que empezó toda esta movida, de que la única herramienta que tenemos y la más valiosa para atacar al virus o para defendernos del virus es fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y precisamente todos los pasos que estamos dando es para deprimir el sistema inmunológico. Mascarillas, confinamiento, arresto domiciliario, guantes. Sí. Todo esto complica muchísimo el deterioro de la flora intestinal, nos deprime el sistema inmunológico. Personas que estamos encerradas en casa ya durante dos meses, personas que además viven solas. El aislamiento, también está comprobado que deprime el miedo, el aislamiento, la ansiedad, el estrés, deprime el sistema inmunológico. Y lo que estamos haciendo es, insisto, es todo lo contrario a lo que debemos hacer. La palabra miedo tendría que desaparecer del vocabulario de las personas. Por mucho que vean televisión, que eso también lo dejamos ahí, o sea, nada de ver 18 horas de noticias, fallecidos, o sea, todo negatividad, que lo que va a hacer es que si tú no estás muy preparado y gestionas muy correctamente tus emociones, tus pensamientos, etc., tu mente, en definitiva, todo eso te deprime. Y si te deprime, cuando llegue el virus, si llega, si llega, pues entonces, por supuesto, tienes todas las de ganar de que te vayas al otro barrio. O sea, la herramienta más potencia, insisto. Con este virus y con cualquier otro. Con este virus y con cualquier otro, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta que el sistema inmunológico de siempre vive de los virus y de las bacterias. Nosotros nos fortalecemos, nuestro sistema inmunológico se fortalece a través de los virus y de las bacterias. Entonces, del contacto social, del contacto material, yo necesito ese contacto para que mi sistema inmunológico esté en marcha, esté trabajando, no se deprima. Y ahora estamos en todo lo contrario, igual que la higiene. Yo me encuentro con gente, que es un disparate y más desde el punto de vista ayurvédico, me encuentro con personas que se están duchando dos veces al día y todo el día enjabrándose en las manos o poniéndose el alcohol en las manos. O sea, eso es una paliza, literalmente, para el sistema inmunológico. Sí, ¿no es bueno para el sistema inmunitario desinfectarse las manos? Sin llevarlo a los extremos. Insisto, hay gente que se ducha por la mañana y por la noche. Y además, con jabón, raspándose, todo lo que quieras. A ver, estamos arrastrando, estamos sacándonos cédulas del cuerpo cada vez que cogemos una esponja, nos damos con jabón, nos duchamos hasta el último centímetro de la piel. Eso es malo, porque estamos estresando la capa que nosotros tenemos en el órgano más grande, en la piel, que nos protege del osterno. ¿Me entiendes? Eso es una paliza que le damos al sistema inmunológico y un sobreestrés de trabajo para volver a producir esa capa que nos protege a nivel celular. Le quitamos defensas a nuestro cuerpo. Le quitamos defensas a nuestro cuerpo, exactamente. Entonces, ¿cabría que ducharse una vez a la semana o...? A ver, esto sin llevarlo a los extremos, como siempre, hay que entender las cosas. Depende mucho también de la persona de su puesto de trabajo. Si es una persona que es un cocinero, por ejemplo, o una persona que está en una obra que suda mucho, que viene muy sucio a casa, pues por supuesto se puede duchar cada día, una vez al día, no más. Pero si es una persona que tiene un trabajo que no sudas, que con una o dos veces a la semana una ducha profunda, tienes más que suficiente. El resto de día es un aseo normal y corriente. Pero una ducha profunda, una vez a la semana o dos. Y nada de estar cada cinco minutos con el alcohol en las manos, por favor. Es decir, que todas las medidas que se están adoptando van en contra de nuestro sistema inmunitario. Exactamente. Eso quiere decir que nuestro sistema inmunitario va a acabar cada vez más deprimido. Exacto. Y no solo el sistema inmunitario, sino también nuestra mente, nuestra psique, nuestras emociones. Exacto. Porque ha dicho algo muy interesante, Sergio, del aislamiento social. Claro, por ejemplo, en mi caso, bueno, sí, yo estoy aislado, estoy confinado, pero estoy con mi familia, ¿de acuerdo? Con lo cual, a mí quizá eso no me afecta tanto. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de mi madre, está en una residencia, está aislada, cuando en esa residencia no ha habido ningún caso de coronavirus, pero por precaución han aislado a todos los residentes, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa? Mi madre está aislada. Recibe la visita puntual de la chica que la cuida, que le pone la comida y ya está. Y ya está. Es decir, yo con ella como mucho puedo hablar por teléfono. Ayer le iba muy bien a hacer ejercicios con el fisioterapeuta, pero el fisioterapeuta, por precaución, no está haciendo su trabajo estos días tampoco. Con lo cual, ella que tiene además una actriz degenerativa, tiene un cuadro, su cuadro médico determinado, esto le está afectando mucho más. Primero, está más triste, está al borde de la depresión. Claro. Y además no se puede mover de la silla de ruedas donde está. Antes podía caminar un poquito. Es que ahora ya no sabe ni siquiera si se podrá levantar ella misma por su propio esfuerzo. Es decir, ¿cuántos ancianos estarán muriendo por culpa de estas medidas? Porque, señores, la gente muere por tristeza. Lo que pasa es que la tristeza no se puede diagnosticar, un virus sí, la tristeza no. Te digo más. En España rondamos los cerca de 30.000 fallecidos. Más del 60% han sido en residencias de tercera edad. Personas mayores de 80 años aproximadamente, o la media de 80 años. Hay estudios también que demuestran, primero, coincide que estas personas están altamente medicalizadas. Pueden tomar 10, 15, 20 pastillas al día. Parece que a veces hay concursos de quién toma más pastillas. Eso es lo primero. Segundo, son personas que están vacunadas por la gripe anualmente. Ojo con el dato. En Estados Unidos se está diciendo, hay estudios de científicos que están diciendo que las personas que están muriendo de estas edades coincide que todas están vacunadas. Ojo con la depresión del sistema hemorragico con este tema también. Tercero, yo he trabajado en geriatría, sé de lo que hablo. O sea, las personas que están en un geriátrico, lo único que desean es que llegue el día de visita de los nietos, de los hijos, de los familiares, para tener esa media hora de relajación y de socializar con su familia, etcétera. Y de abrazos, besos, etcétera. Cuando tú ves que pasan las semanas y las familias no van a visitarlos, esa persona entra en picado. Entra en picado. O sea, el sistema inmunológico deja de comer. A mí me costaba darle de comida a muchas personas, de meterles la cuchara en la boca o el tenedor en la boca para darles de comida a personas que dejaban de comer. Porque, ¿y mi hijo que no viene? ¿y mi hija que no viene? Imagínate estos dos meses que la gente ha estado confinada, que encima hay geriátricos que son muy buenos y todo lo que quieras, pero hay otros que no tanto. Las habitaciones no tendrán luz solar, tienen una pequeña ventanita que casi no entra luz. O sea, personas de 80 años, la media. Personas enfermas, muchas veces seniles. Encerradas en cuartos que no ven ni la luz. Le aíslan de sus propios compañeros del tema geriátrico. O sea, los rados que estén vivos todos. Pierden las ganas de vivir. Pierden las ganas de vivir. O sea, la tristeza deprime el sistema inmunológico. Eso lo dice hasta el médico, vamos, hasta cualquier de África. Es que me da lo mismo, ¿me entiendes? O sea, el sistema inmunológico hay que fortalecerlo al máximo. Y precisamente lo que estamos haciendo a nivel general de la población es deprimirlo. El problema, ¿cuál es, Sergio? Que por mucho que aquí digamos en el programa que quizás llevar mascarilla no sea lo mejor, pero para nuestro sistema inmunitario hay que llevarla sí o sí. Hay que llevarla. Pues no te va a caer en una punta o algo peor. Entonces, ¿qué podemos hacer para compensar estas medidas? Bueno, ahora que nos dejan salir, que por fin nos dejan salir hace ya unos días, por supuesto, hay que tomar el sol, vitamina D, esencial para el sistema inmunológico. Hay que hacer ejercicio. Ejercicio real, no dar un paseíto de 10 minutos. Hay que hacer ejercicio. Cuidado con los minerales. ¿Vale? Hay que tomar, sobre todo en estos casos, pues va muy bien lo que es el magnesio, el potasio, porque nos regula el sistema nervioso, nos ayuda mucho a relajarnos, nos ayuda a controlar los desfases del sistema nervioso simpático y parasimpático, las alteraciones, el estrés, también todo el tema de infusiones que nos aportan muchísimo, como la artemisia, la artemisia nua, como el jengibre. Sí, sí. El jengibre va muy bien porque nos calienta internamente. Lo tengo demostrado. El jengibre también, si entramos un poco dentro de mi mundo particular, que es Ayurveda, sabemos que en Ayurveda nosotros hacemos como tres grandes paquetes de las personas, que son los tres doshas, ¿no? A nivel físico, mental y espiritual. Entonces, lo más importante que nos dice Ayurveda es que no todo sirve para todo el mundo. Esto es lo más importante. Cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. Y sobre todo cuando hablamos de un punto de vista holístico, que hablamos de una persona que puede ser físico, pero tiene su parte mental y tiene su parte espiritual. Hay personas que tienen más desarrollada la parte espiritual y otras más desarrollada la parte mental. Eso hay que equilibrarlo también. Si yo llevo una dieta perfecta, ecológica, me gasto un montón de pasta en productos ecológicos y tal, pero mi mente no la gestiona correctamente, mis emociones no las correcto correctamente, lo que voy a entrar es en una... ¿Puedes darle un poquito de agua para el invitado, por favor? Gracias. Sí, sí. Gracias. Entonces, lo que voy a entrar es en una depresión igualmente. ¿Entiendes? Por muy buena alimentación que tenga. De hecho, Ayurveda nos dice que nosotros nos alimentamos por los cinco sentidos. A mí me encanta. O sea, nos alimentamos por los cinco sentidos, no solamente por lo que ingiero. Entonces, insisto, tomad el sol, haced ejercicio. Hay infusiones maravillosas, ya te digo, como la artemisia, como el jengibre, como la cúrcuma, hay muchas. Pero, por ejemplo, si entramos en Ayurveda, te doy cuatro pinceladas de lo que son los biotipos. El jengibre es una especie que calienta, que calienta mucho internamente. Entonces, va muy bien para los biotipos de pata y de cafa. Pero Pita es una persona que es muy caliente internamente. Tiene mucho calor. De hecho, el elemento que corresponde a Pita es fuego. Entonces, si es fuego y yo le doy infusiones o le doy ciertos alimentos que le calientan más, lo que voy a hacer es quemar. Entonces, voy a entrar en enfermedades, en depresiones, en los órganos, que se van a alterar por culpa de tener demasiada temperatura. Esto es importante. Si a una persona que sea Pita, que ya está caliente por dentro, no le des infusiones. No le des infusiones, que caliente. Que caliente. Hay infusiones que frían. Son de jengibre. ¿No? O sea, hay diferentes tipos. Pita, bata, pita, cafa. Cafa. Bata, pita, cafa. Y después hay combinaciones entre ellos. Sí. ¿Y cómo sabemos de qué tipo somos cada uno? Hay que hacer un estudio. Es un estudio profundo. Es un estudio de una hora y media, tranquilamente, que estás con la persona, que estás con el cliente. Y haces un estudio de la parte física, de la parte mental y de la parte espiritual. Y ahí ves qué tanto por ciento tiene de cada uno de los doshas. Y en cada una de las partes también, ¿no? En la parte física, en la parte mental, no tiene por qué coincidir. A nivel físico puede ser más kafa, pero en cambio a nivel mental puede ser más pita. Puede variar, ¿no? Entonces es muy importante tener esta información porque incluso a la hora de hacer el ejercicio que estamos diciendo que es necesario para aumentar el sistema inmunológico, tampoco es el mismo ejercicio de un dosha que de otro. No es el mismo yoga de un dosha que de otro. No es la misma meditación de un dosha que de otro. Hay especificaciones para cada uno de los doshas. Hay que conocer bien a la persona. De todos modos, Sergio, tú que tienes ya mucha experiencia, ¿no? Como terapeuta ayurveda. Lástima que no te pueda decir médico ayurveda, pero estamos en el país en el que estamos y tengo que decirte que eres terapeuta. No podemos. En otros países, mucho más desarrollados que este, sí que se puede hablar de medicina, de médicos ayurveda. Aquí, por lo que sea, no. Bueno, por tu experiencia, tú ves a una persona y físicamente ya puedes intuir cómo es, ¿no? Sobre todo físicamente, el primer vistazo, desde luego, se puede ya catalogar a la persona, ¿no? Por ejemplo, a mí. Sí, tu cuerpo, tu tipo de cuerpo es kafa. Es un cuerpo kafa, igual que yo. Nosotros somos kafa. ¿Qué quiere decir? Somos gruesos, fuertes, ¿no? Sí, tenemos una estructura ósea ancha, tenemos una constitución muscular fuerte. Eso es típico de kafa. De kafa. ¿Y qué distingue, o qué propiedades, o qué características tienen los kafa? Los kafa, a nivel físico, es lo que te digo. Mira, hay un ejemplo que me gusta mucho porque, por ejemplo, los bata son completamente lo contrario. Son personas, las típicas personas que casi es, que come muchísimo, no engorda, es súper delgada. ¡Qué suerte! Se le notan todos los huesos, le sobresalen todos los huesos. Ya. Tiene un sistema basal mucho más rápido que el nuestro. El sistema basal de kafa es el más lento, ¿vale? Eso nos ha tocado. Entonces, sí que nos encontramos… ¿Este va a pasar que sería con el metabolismo? El metabolismo. Metabolismo. Sí. A ver, el metabolismo se basa en que lo que yo ingiero lo tengo que transformar en energía, ¿vale? La energía también es temperatura. Es otra de las cosas, mira, esto también es muy bueno, porque es otra de las cosas que ahora se pone de moda, tomar la temperatura del cuerpo, ¿vale? Cuando yo veo alguna vez por la televisión que empiezan a tomar la temperatura a la gente y hay muchas que les sale 34 y pico, 35, o sea, vamos a ver. Una persona tiene que tener una temperatura de 36 y medio, 37, para estar correctamente en su metabolismo, correcto en energía y su sistema inmunológico fuerte. Todas las personas que están a 35, 34 y medio, 35, 35 y pico, el sistema inmunológico lo tienen deprimido completamente. Esa es la primera regla. Fíjate si es fácil de detectar si el sistema inmunológico está deprimido o no. Pero para el sistema serían personas sanas para el sistema, ¿no? No tienen fiebre, por lo tanto no hay síntomas. Pero una cosa es no tener fiebre y otra cosa es estar casi hipotérmico. Ya, casi. O sea, si yo tengo energía en el cuerpo, la energía es calor. Así de claro. ¿Vale? Eso es ciencia pura. Yo necesito tener temperatura en el cuerpo y la temperatura la consigo a través de la fuerza de mi metabolismo. Mi metabolismo lo que hace es transformar lo que yo ingiero en energía. ¿Vale? En el famoso ATP. ¿Vale? A través de, bueno, de todos los funcionamientos del metabolismo, de lo que es la digestión, etcétera, ¿no? Si yo no tengo suficiente calor en el cuerpo, mi sistema inmunológico lo tengo deprimido. Así de claro. Otra cosa es que, lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, un bata que tiene un sistema mucho más rápido que el nuestro, un sistema basal mucho más rápido, lo que se va a encontrar es que un bata, lo normal, puede ser alto, bajo, esto es indiferente. Pero siempre va a ser muy delgadito o muy delgadita. Aquí el sexo no tiene nada que ver. Entonces, una persona bata que pese 80 kilos es un síntoma de que tiene problemas graves a nivel de órganos, de depresión, del sistema, etcétera. En cambio, un cafa que pese 80 kilos puede estar sano completamente. ¿Ves la diferencia? Entiendo. Yo me puedo ver grueso, pero yo estoy dentro de mi constitución. Por eso cuando vas al típico nutricionista, dietista, que yo he ido a unos cuantos, tengo mucha experiencia en esto, y dice, tu peso ideal son 65 kilos. Yo peso 65 y me tenéis que levantar del suelo. Es que me caigo, me caigo. Sí, sí, sí. Yo no puedo pesar 65. Un cafa en la vida. Mi peso son 80, yo lo sé. Las veces que he pesado 80 en mi vida es cuando he estado mejor. Sí, 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 sí. Pues ahí está la gran diferencia del punto de este paquete que te vende Ayurveda, ¿no? Como somos personas completamente diferentes y después depende de tu segundo dosha, el segundo que tenga influencia. Es decir, digamos que una persona, hay dos dosha, dos tipos, que son los que tienen más poder y influyen más en él, ¿no? Muy pocas personas tienen los tres dosha que tengan influencia, muy poca. Se llama tridósico. Pita, bata, bata, pita, cafa. Bata, bata, pita, cafa. Bata, bata, cafa, cafa. Entonces yo sería cafa. Tú, a nivel físico, eres una persona cafa. Y a nivel mental. Y después tienes rasgos que me orientan mucho a que tienes bastante de pita. ¿Por qué? ¿Qué rasgos ves? Bueno, por ejemplo, la calvicie, como yo. La calvicie es típica de pita. Sí, sí, es muy típico de pita. Tienes rasgos en los ojos también, que son pita. En cambio, la nariz, el mentón, los labios, es más cafa. Sí. Vale, vale, vale. Esto una vez que está clavo, después de llevar diez años haciendo estudios, retratas a la persona rápidamente. Porque ahora mucha gente se estará preguntando, pues yo de qué tipo soy. ¿Cómo lo puedo descubrir? ¿Cómo lo puedo saber? A ver, la gente que está en casa, ¿cómo puede descubrir de qué tipo es? Y así de esta manera saber cómo pueden reforzar el sistema inmunitario. De una manera muy rápida, muy rápida. Cuatro pinceladas, porque hay que, ya digo, es un estudio profundo que se tiene que hacer, ¿no? Pero de una manera muy rápida. Una persona bata es una persona, insisto, a nivel físico, una estructura, cadera estrecha, hombro estrecho, la mujer con poco pecho, ¿vale? Muy delgadita siempre, que le cuesta mucho coger kilos. Son personas muy frías. Muy, muy frías. Frío interno. Son las típicas personas que incluso en pleno verano, a la que se va el sol, se ponen una rebequita, de seguida se ponen algo porque tienen fresquito. Esta es la típica persona bata, ¿vale? En cambio, pita es la típica persona que en pleno invierno lo ves en manga de camisa, porque es fuego. La cualidad de pita es fuego, es el calor interno. ¿Entiendes? Entonces, a estas personas les molesta la calefacción. En cambio, un bata trabajado en una oficina con aire acondicionado, lo matas o la matas directamente. Ves que todo el mundo está trabajando tan a gusto y ves a alguien en una esquina con su chaqueta o con su fulat en pleno verano por el aire acondicionado. Les perjudica. Entonces, tampoco es lo mismo vivir en una zona que en otra. Claro. Fíjate. Entiendo. ¿Vale? Por ejemplo, una persona bata es una persona muy seca. Hablamos de las especias. Si yo tomo infusiones con cúrcuma, que ahora también está muy de moda, el jengibre para bata va muy bien porque le calienta. Pero en cambio, la cúrcuma, que también está muy de moda, la cúrcuma estringe. Es estringente. Lo que es lo que le hace es la seca. Es una persona que le va a provocar mucho estreñimiento. Porque como ya está seca de por sí, son personas que van una vez al lavabo a lo mejor cada tres días. Sí. Si yo tomo especias que aún son más astringentes, lo que me hacen es secarme más internamente. Y me dan frío, además. ¿Vale? Lo que es muy bueno para unos no es tan bueno para otros. No es tan bueno para otros. Por eso hay que hacer un buen estudio. Exactamente. Como los que hace Sergio Salgado. Recordad que él es diplomado en terapia ayurveda. De hecho, ha publicado un libro. Mira, lo tenemos aquí. También os recomiendo que lo leáis. Que es Ayurveda para occidentales. Donde obviamente explica las claves de la terapia ayurveda. Y cómo realmente, bueno, pues puede iniciar. O sea, al leer este libro tú puedes iniciar una nueva relación con tu cuerpo. Que eso es lo importante. De hecho, la pregunta de este libro dice... Y con tu mente. Y con tu mente. ¿Qué harás con tu vida después de leer este libro? Claro, es que cuando tú lees este libro te das cuenta de que las cosas no funcionan como nos han explicado. Y que la relación con nuestro cuerpo, con nuestra mente, también debería ser muy diferente a la que es. Yo, por ejemplo, Sergio, es que a mí me gusta mucho poner ejemplos concretos. En mi caso, yo estoy harto de ir a dietistas, nutricionistas. Las veces que he adelgazado ha sido porque he hecho dietas restrictivas, ejercicio, sufriendo. Así de claro. Y yo llevo un momento que la gente me dice... Pero si tú te puedes adelgazar, lo he hecho muchas veces, ¿por qué no lo haces? Le digo, porque estoy harto de sufrir. Es que yo no quiero pasar a mí. No quiero sufrir. No quiero pasar las canutas para adelgazarme. Quiero hacerlo de otra manera. Entonces, a mí, por ejemplo, la terapia ayurveda... ¿Cómo me podría ayudar precisamente a reiniciar esa relación con mi cuerpo para verme bien, estar a gusto, satisfecho, saludable, pero sin tener que sufrir o estarme de nada? Lo primero que hay que pensar es que ayurveda no es una dieta de temporada. Eso es primordial. Ayurveda es una filosofía de vida. Tú tienes que ir adoptando todo lo que te dice ayurveda, la gran información que nos da ayurveda para cada uno de los biótipos o duales, y ir adaptándolo a rutinas y hábitos que se vayan incorporando a tu vida. Eso es lo primero. No pensar, voy a hacer una dieta de tres meses, de cuatro meses o de seis meses, y después vuelvo a mis rutinas anteriores. Entonces, yo siempre digo, si tus rutinas anteriores te han llevado a este desequilibrio, ¿para qué vas a volver? O sea, es que no tiene lógica, ¿no? Entonces, lo primero, pensar en que tienes que incorporar toda esta nueva información de una manera de los famosos 21 días que se dice, a nivel mental, para que esas rutinas se te queden impregnadas dentro de ti. Por ejemplo, te digo cuatro apuntes. Ahora llega el verano. Bueno, nosotros, como hemos dicho, somos cafa, de cuerpo cafa, nosotros somos tierra y agua. Las cualidades de cafa son tierra y agua. Si yo como fruta tipo sandía, la sandía, ¿qué es lo que tiene? Mucha agua. Te va a hinchar. Te va a retener. Vas a retener líquidos. No puedo comer sandía. No puedes comer sandía. No puedes comerme los botones, no puedes comer melón. Te va mucho mejor la manzana, te va mucho mejor el plátano, te va perfectamente la mangrana, porque la mangana es astringente. El plátano dicen que engorda. No. No, no, no. Para nada. No. 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 Después también aquí depende de cómo combines todos esos alimentos. Hay que tener mucha inteligencia y hay que entender muy bien cómo Ayurveda te dice, que manejes la combinación de los alimentos. Los alimentos por sí solos, entre comillas, no engordan. Lo que engorda es la combinación. Por ejemplo, a nivel de dieta mediterránea, es muy típico comer después de la comida, es comerte la fruta. Esto es lo peor que hay. O sea, la comida siempre se tiene que comer a media mañana o a media tarde sola. O en todo caso, por la noche, pero sola. Sin mezclarla con nada más. Hablamos de la fruta. De la fruta. Cualquier tipo de fruta. Pero si además tú y yo somos kafa, sabemos que retenemos líquidos, porque nosotros ya somos mucha agua y yo tomo muchos alimentos que tienen mucha agua y retengo líquidos, ¿qué es lo que voy a hacer? Incharme más. Lo que tengo que hacer ahora mismo es la mangrana. La mangrana es astringente. O sea, comer alimentos astringentes, ¿no? Sobre todo. Plátano, mangrana. Exacto. Manzana, de fábula. Hablamos porque yo soy... Manzana al horno, compota, cruda, hay mil variedades. Recordamos porque soy tipo kafa. Tipo kafa. Que esto seguramente a un tipo pita sería todo lo contrario. A un tipo pita tiene que comer cosas que le enfríen. Que le enfríen. Que le enfríen. Principalmente que le enfríen. Porque tiene mucho fuego. Porque tiene mucho fuego. Entonces, si tienes mucho fuego, lo que tienes es problemas, por ejemplo, a nivel de salud. Pues puede tener amorranas, problemas de sangre, problemas de enfermedades, de la sangre, problemas de granos, ¿vale? Es muy típico de todo esto de pita. Yo creo que estoy viendo que hay dos tipos que parecen más opuestos que son kafa y bata, ¿no? Kafa y bata es la noche y el día. Noche y el día. Entonces, es difícil encontrar una persona que tenga los dos. ¿Que seas kafa y bata? Sí. Sí, puede ser, ¿eh? Es posible. Puede ser, puede ser. Sobre todo, tú puedes ser una persona kafa a nivel más físico y en cambio ser a nivel mental más bata. Claro. O sea, hay diferenciación. Físico-mental. Físico-mental. Por ejemplo, un kafa es una persona que cuando toma una decisión, le cuesta tomar decisiones, pero cuando toma una decisión va a muerte. Un bata toma una decisión, le cuesta muchísimo y a los cinco minutos está pensando, ¿lo cambio, lo he hecho bien o no lo he hecho bien? Indeciso. Y vuelvo a darle la vuelta. Mil vueltas. La cabeza de un bata nunca para. De hecho, bata es el que regula el sistema nervioso. Y en Ayurveda nos dicen que el 80% de todas las enfermedades vienen por desequilibrio de bata, del sistema nervioso. El 80%. O sea, muchas veces cuando decimos que la gente esto no lo entiende, ¿no? Cuando dices, eres tú el que te provoca la enfermedad, la gente se cabrea porque dice, ¿cómo me voy a provocar yo la enfermedad? Sí. Y directamente sí, por supuesto. Aquí en el chat nos ha pasado, cuando hemos hablado de la enfermedad, es el mensaje que todo tiene un sentido, que tú, pues, te lo has provocado. Exacto. Vemos mucho cabreo en el chat. Hay cabreo, hay cabreo, sí. Porque la gente no lo entiende. Porque dice, ¿cómo voy a buscarme yo un cáncer? Claro. A ver, no es que te busques tú un cáncer directamente, por supuesto. Conscientemente, pero inconscientemente, sí. Te lo estás buscando. Porque estás deprimiendo con tu forma de pensar, con tu forma de actuar, con tu mala gestión de gestionar precisamente esas emociones y esos pensamientos, te estás provocando una depresión del sistema, en este caso, el parasimpático. ¿Vale? Dentro del sistema nervioso, el parasimpático. Que es el que tenemos que tener siempre activo. Y en cambio, en esta sociedad, siempre estamos con el simpático alterado. Y el simpático, la historia nos dice que solamente lo tenemos que tener en marcha, cuando salimos, como se solía decir antes, cuando salimos a cazar, a pelear, necesitamos ese brote de energía, esa fuerza para enfrentarnos a algo, es cuando tenemos que alterar el sistema simpático, ¿no? La adrenalina. Pero yo no tengo que estar 24 horas aquí arriba. Puedo estar 10 minutos. El resto del día lo tengo que tener aquí abajo. Y con todo lo que nos rodea hoy en día... Siempre estamos ahí arriba. Siempre estamos aquí arriba. ¿Vale? Y más estos dos otros. Nos lo provocamos nosotros. Si tú estás en la selva y de repente te persigue un tigre... Claro. Es normal que en ese momento estés ahí arriba. Tienes que salir pitando. Pero es que muchas veces estamos ahí arriba sin motivo real. Exacto. Sí, sí. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Entonces, eso es muy típico de Bata. Bata es una persona que le da mil vueltas a las cosas. Personas muy, muy, muy indecisas. Muy indecisas. Un pita, para mencionar también un poco. Pues un pita, podemos decir que es una persona que le cuesta menos tomar decisiones. Son personas que manejan mucho el ego, ¿eh? Tienen mucho ego también. Y normalmente podemos encontrar que son personas que cuando las cosas salen mal, la culpa es de los demás. Les gusta echar mucho la culpa a los demás. ¿Vale? Yo he tomado la decisión correcta. Esto ha sido mal. Alguien tiene que tener la culpa. Ya veo que soy cazapita, ¿eh? Soy cazapita. Ya lo estoy viendo, ya. Sí, es muy típico. Esta realizadora se ríe mucho. Sí. Dicho esto, no sé por qué. Es muy típico de pita, sí, sí. Fíjate la gran información que nos da Yurveda. Es maravilloso. Sí, porque te conoces mejor y a partir de ahí contigo mismo te relacionas. Y conoces a las personas que viven contigo. Ahí está. Ojo. Conoces a tu pareja, conoces a tus hijos. Claro. No es lo mismo hablarle a un bata, a un pita, a un cafa. Ni educar. Tampoco. Para nada. Una persona bata, por ejemplo, un niño bata, es una persona que es mucho más visual. Necesita ver en la pizarra o en el monitor, necesita ver las cosas para absorber esa información. En cambio, un pita no. Un pita todo su oído. Es oído. Es oído. Todo lo entra por el oído y si no tengo pantalla me da igual. Está el profesor dándome el discurso de toda la lección y me entra todo. En cambio, un pata se va a quedar diciendo no me entero de nada. Explícate tú la diferencia de hablar con un bata o con un pita. Y un cafa es una persona mucho más sensible, mucho más kinestésico. Es una persona que necesita más el contacto, los abrazos, los besos. Es una persona mucho más amorosa, mucho más tranquila, las caricias. Necesita, es otra historia. Entonces, no puedes tratar a un niño igual que a otro. Yo soy cafa. Yo soy cafa del todo. Eres cafa, sí. Yo soy cafa del todo, clarísimo. Te voy a preguntar de nuevo por lo del sistema inmunitario, porque si no, en el chat me van a pegar un estirón de orejas. Más que nada porque decíamos que nos hemos quedado un poco a medias. A ver, ¿qué consejos podemos dar? Ya que ahora estamos siguiendo unas medidas, según ellos, para protegernos o preservarnos, pero realmente son medidas que nos van a enfermar. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer por nuestra parte para subir el sistema inmunitario? Yo siempre digo que hay dos caminos. Uno, lo podemos fortalecer, pero otro, dejar de intoxicarte. Si me fortalezo, pero no dejo de intoxicarme, no gano nada. ¿Cómo dejo de intoxicarme? Deja de ver las noticias. No te hace ninguna falta estar entedado 24 horas de cuántos muertos ni cuántas historias. No. Vamos un pasito más allá. Entonces, primero, deja de intoxicarte. A nivel de alimentación, también, una de las cosas que a mí particularmente me cabreó un poco, por decirlo de alguna manera, fue que una de las primeras tiendas que el gobierno permitió abrir, hace ya cuatro o cinco semanas, fue las tiendas de chuches para los niños. A ver, tienes a los niños confinados en aquella época, hace un mes y medio, sin hacer ejercicio, sin dar el sol y tal, y lo primero que permites es que los padres salgan a comprarle chuchas, azúcar, por favor, un poco de cabeza, un poquito de cabeza, ¿vale? Todo lo que son congelados, lo que son comidas... Bueno, no es para darles una alegría a los niños, ya que están ahí... Estamos deprimiendo su sistema inmunológico directamente, ¿vale? Entonces, por una parte, dejo de intoxicarme. ¿Con qué? Dejo de comer comida fast food, comida rápida, por supuesto, todo lo que todo el mundo ya entiende, los famosos tres blancos, la leche, los lácteos, la adhina blanca refinada y el azúcar blanca refinada, por supuesto. Todo esto intento eliminarlo al máximo. Que esto nos intoxica a todos. Seamos bata, seamos bata, seamos bata. Esto nos intoxica a todos. Después, hace de ejercicio todo lo que pueda, tomar el sol mínimo 20 minutos al día, mínimo, ¿vale? Para la vitamina D, esencial para el tema del sistema inmunológico. Empezar a tener relaciones sociales sanas, sanas, eso también es importante. Decide sanas. Pues que no todo el mundo en este confinamiento ha estado bien acompañado. Claro. Yo me encuentro, me hace mucha gracia, no voy a decir nombres por si acaso me ven, pero yo me encuentro con gente que me dicen, estoy harto o harta en este caso, de a ver si mi marido se va a trabajar que no hay quien lo aguante, ¿no? O los niños vuelven al colegio porque, claro, es que no es lo mismo tratarte media hora por la noche para cenar y en todo caso a lo mejor coincidimos para comer que estar 24 horas juntos. O sea, aquí se ha tenido que hacer un trabajo profundo todo el mundo para esa convivencia obligada de niños 24 horas, tocando las nadices por la casa, de las parejas, sin tener otro tipo de relaciones sociales externas, ¿vale? A ese círculo, a todo esto hay que trabajarlo mucho porque si no eso, la ansiedad se dispara de una barbaridad. El mayor enemigo, insisto, del sistema inmunológico es la tristeza, el estrés y la ansiedad. Bueno, aquí en el programa tuvimos a terapeuta de pareja y sexólogo Antonio Bolinches que nos habló precisamente de que las parejas necesitan un espacio. Claro. Es decir, que no quiere decir que de repente que tú quieras que el marido se vaya a trabajar, no quiere decir que lo quieras menos, sino simplemente que tú necesitas un espacio y él también. Claro. Después hay otras técnicas que nos refuerzan para el sistema inmunitario, como es la domaterapia. Tampoco es lo mismo para donde se quepa la otra. Claro. Yo creo que, por ejemplo, aquí tienes puesto incienso, pero cada incienso actúa una persona de una manera o de otra. Vaya. Claro. Si, por ejemplo, nosotros nos va muy bien... Veo que está haciendo toser un poco este incienso. No pasa nada. Si nosotros somos CAFA, por ejemplo, pues necesitamos ese punto de actividad porque somos más relajados, etcétera. Entonces, en casa nos va bien incluso los niños, ¿eh? Tenerlos en la habitación cuando estudian, va muy bien tener el clavo, por ejemplo, el olor de saclavo, el regaliz, va de fábula también, la menta va muy bien para pita porque es fría, ¿vale? El sándalo va perfecto para pita también, lo relaja mucho. Pita tiene brotes de mucho genio, ¿eh? Sí. Mucho genio. Sí. Entonces, hay que tranquilizarlos. Pues si estás en casa y ves que el ambiente está tal, pues mete sándalo, mete menta, todo esto relaja al ambiente. Ayuda a relajar el sistema nervioso, ¿vale? Y entonces el sistema inmunológico se equilibra. O sea, todos son inputs que vamos dando para que todo esto se vaya relajando y se vaya equilibrando. Yo lo que os recomiendo, lo digo porque no hay tiempo para más, es una lástima, porque está muy interesante esta conversación con Sergio, lo invitaremos también otro día para que nos siga hablando de cómo la terapia ayurveda, que no os voy a decir medicina, pero no lo puedo decir, os puede ayudar en todos los aspectos de la vida, porque contempla el ser humano como lo que es, un ser completo holístico, que no es cuerpo, es mente, es emoción, es espíritu, es todo. En India, que es de donde viene ayurveda, de 5.000 años de antigüedad, las universidades son una carrera de 5 años, o sea, 5 años de medicina ayurveda, aunque aquí no podamos, pero que la gente me gustaría que supiera esto, que son 5 años de estudios de carrera. Hay que decir que además, Sergio, has trabajado con AMA, en el Hospital Vicente Ferrer, donde te formaste en terapia complementaria, en terapia ayurveda, te formaste ahí. En Antapur, exacto. En Antapur. Bueno, lo digo más que nada para dar más detalles sobre Sergio, para que veas que es un profesional serio y comprometido con lo que hace. Yo que recomiendo, por una parte, mira, pues podrías compraros este libro, que además está muy bien de precio, 10 euros. 10 euros, vale. 10 euros, Ayurveda para Occidentales, de Sergio Salgado Espinosa, lo podéis encontrar en Amazon. Exacto, en Amazon. ¿Tiene pérdida? Sí. ¿En tu página web también? ayurvedaparoccidentales.com ayurvedaparoccidentales.com Igual que el libro, bien fácil. Recuerda que Sergio también hace sesiones a distancia, consultas a distancia, con lo cual... Sí, por Skype, por Zoom. ...hacer terapia ayurveda a distancia, no es necesario que sea presencial. Masajes ayurveda ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Pero puedes explicar cómo hacerlos. También, también, el automasaje. Sergio, gracias por estar en Pandora. Encantado, muchas gracias. Todo lo que vemos o percibimos es solo un sueño dentro de otro sueño. Pandora, el programa de los buscadores.